hola qué tal cómo está qué pechugón hace mira hueva con la camisa y le gusta estar gorda pues miren qué bonito el jardín y esto ya se ve diferente o sea mira más diferente si hoy está bien no viene viene a la casa y dijeron que los zapatos los metiéramos allá dentro porque ya vienen en camino vaya chiquirines porque es que es un montón de zapatos son revueltos son revueltos son de todo ahí hay de todo mucho pero en una bolsa pero no se te empolva por eso porque hay un tipo de adoro en la casa había un gran polvazón sí nosotros no sabíamos que una docena nosotros no sabíamos que abajo venía que no se te empolva que no se me hagan que no se me hagan que no se me han hecho la blanca que bonita que bonita que no se me hagan que no se me hagan que no se me hagan si quieren comprar variedades de flores y todo pueden ir a su sonate y así se llama el lugar y hay bastantes variedades y por donde está el banco credomático y son bien baratas que bonito yo a cara sucia es la única parte donde voy a comprar flores bueno vaya a domicilio como por la gasolina por lo este por los bolos sí pero está bueno bueno ahora si hemos venido porque no tenemos muchísimo tiempo muchas ya estamos a últimos minutos pero el día de ahora hemos venido aquí a la casa de las muñecotas pero pero hemos venido aquí porque el día de ahora adivinen quién viene viene una suscriptora de méxico que ya muchos y que ya muchos la conocen que no hay que echarle un ojo pues sí este es el sapo pero 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 ni ver le toca ay dios ay no eso me sorprende que quien lo está diciendo es que siempre pasa que a veces la persona no está entonces le queda bien a uno como de deseo oílo es irresistible pero bien mucha la suscriptora que viene el día de ahora que ella vive en méxico cuando nosotros fuimos a puerto vallarta la conocimos y de verdad que es una mujer de admirar 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 demasiado es un ángel prácticamente porque con un corazón y bondadoso ajá exacto porque ajá porque nosotros desde el día que estábamos en puerto vallarta de verdad no teníamos ni dónde dormir ni dónde pasar la noche porque nosotros íbamos a dormir en el microbus así íbamos a dormir en el microbus pero justamente ella apareció en el momento indicado y para nosotros ha sido un ángel y ella nos dio posada en su bella y hermosa casa porque si usted se ha mirado una casota de lujo pues de lujo o sea esto esto no es nada o sea lo lujo pues sí así y una seguramente ajá para que nos diera tanto tanto eso pues o sea sin conocernos a la primera y eso que solamente en vídeos ajá acabar sólo en vídeo nos había visto a veces es increíble como personas de diferentes lugares de diferentes países ajá exacto si te pierdas la mano te dan la confianza si si ajá eso porque si vas a una familia y tiene una casita más o menos y tal vez lleves un poco sucio los pies no 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 limpia te lo exacto cabal nombre pero pero ajá lo piensa cabal yo creo que diga mene que con que me voy a morir yo no voy a ir a la casa si 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 exacto y norma se dio cuenta de cuando fuimos nosotros allá que incluso hasta la misma cama de ella le ofreció para que durmiera y y cualquiera de nosotros exacto en méxico también una pareja de señores nosotros íbamos cinco nos dieron una cama de ellos había dos camas y ellos lo tomaron afuera y yo estaba haciendo malo frío ajá no aguantamos pero cuando iban de inmigrantes los tiró encima dos bolchas la señora y la señora ay los cinco en la cama dos malos pies y traje copadito los dos coches encima y nosotros estábamos los mexicanos lo tienen como cuela no se vayan a molestar los mexicanos pero algunos lo tienen como madre y la verdad si no ajá exacto si 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 imagínate el security que habíamos ah angelito angelito Héctor exacto y siento que ya desde dios porque imagínense que cuando nosotros fuimos a puerto bellarta o a puerta bellarta conocimos a héctor y también conocimos a rosy y el día de ahora los vamos a tener ahí dos juntos acá no tienen mucho pero lo que se se acuerdan a los que llevaron los chagales como es nombre chagales ajá ellos se le llaman así y que también si el Héctor se llamaba cuando fuimos allá ah también también el primer Héctor tengo ajá el primer Héctor porque abundan los Héctor ahí decía no tengo pero le doy de los coches exacto si 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 ah si Bertita también ajá Bertita ajá Bertita no se llaman como de alegría de saber que también hay personas que si realmente si ajá exacto esa amistad sin que la podan conocer en persona si no que primera vez que la ves si porque imagínate ellos tocan a través de los videos y todo eso pero nosotros a ellos no ajá ellos solamente nos conocen a través de una pantalla ajá toda la gente toda la gente ajá pero a veces ellos nos dicen a veces ellos nos dicen va no hombre si nosotros ya los conocemos a través de una pantalla ajá ajá exacto y nosotros como nos sentimos bien va pero bien gracias a Dios hemos conocido también a Rosy y para nosotros ha sido un ángel y a como ella se ha comportado con nosotros no tenemos ni como pagarles cuando ella venga salvado hay que tirar la casa por la habitación si no solo ella sino que también a la habitación ajá exacto ella o sea ha sido una familia tan linda como dice bueno agrado quiere agrado exacto si así que el día de ahora hemos venido porque vamos a decorarle la habitación donde ella misma se va a quedar y yo ya sabemos lo linda que ella con nosotros va de que es tan dulce una mujer tan dulce que hasta se van a admirar y pues vamos a decorarle la habitación donde ella se va a quedar porque ella se va a quedar junto acá con nosotros en la casa de la muñecota sabrosa y a ver entonces entonces ella se va a quedar acá con nosotros porque de verdad que esta casa es súper súper bonita y esperamos que ella se sienta también como en casa acá con nosotros es una sede de cuatro pero como a ella se le dificulta mucho ajá estar subiendo bajando subiendo y bajando ajá sí ajá exacto esto se puede caer sí es mejor evitar esto y acá vamos a estar en confianza porque aquí van a estar la picha la mona que ya la conoce yo que también la conocemos y así poco a poco vamos a ir agarrando también confianza a todos porque ya se van a dar cuenta que es una mujer tan linda y pues así que solamente tenemos como que ver como dos horas va como dos horas para para terminar de decorar de la habitación sí dos horas entonces ahora sí vamos a decir manos a la obra porque tenemos que andarle a decorar eso sí démosle ah bien también ajá sáquenlo y ajá es de sacarlo y ponerle una botella sí así que el día de ahora vamos a darle a por cierto miren la verdad es que no o sea nosotros no le hemos puesto o sea así como como les digo como o sea a modo de mano la obra la limpieza y toda la cosa sino que la muchacha que viene a hacer limpieza acá ayer incluso los trabajadores también estuvieron ahí limpiando sacudiendo todo toda la cosa así que ah fíjate que tú estás andando por la casa verdad ah sí para qué ay dios ah cierto sabes que se puede hacer algo ahí se pueden hacer dibujos ah también es como un cuadro lo puedes ocupar también está bien chido sin buscar la creatividad sí vaya entonces este incluso le dedicamos un o sea le dedicamos le apartamos o sea como un baño solamente para ellos donde va a ser este baño este baño ya vamos a poner papel nuevecito ahí y este baño va a ser de las chicas y de las bellezas sabrosotas de muñecotas y toda la cosa donde vamos a estar nosotros va pero porque quiere porque está más bonito y este está también bonito pero es mejor que tengan un baño donde solamente estén ellos dos y tengas privado solo para ellos dos y tengan su higiene así apartado y toda la cosa ahora que sí le vamos a dar manos a la obra ya no voy a caer manos a la obra porque ayer la hueva y este y la mona se fueron de compras porque tenían que ir a hacer las compras para el día de ahora para para decorar todo este cuarto miren todo este cuarto va a quedar chulada ahorita lo ven bonito pero después va a quedar más bonito de lo que es así que así que y eso lo vamos a sacar a la computadora la tendría que haber sacado la la mona para por si quiere editar este ya tiene su la computadora en su cuartito relajada comiendo tomando su tacita de café y aquí 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 así si es que miren me van a tener su ropero su closet donde uno mucho dice nosotros decimos ropero acá en el salvador su closet aquí y yo su servidora su servidora súper bella hermosa y todas las cosas que van a tener donde poner su ropa súper acomodada y le va a quedar chulada 45 y aquí y aquí y aquí y aquí Gracias.